Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras En nuestro episodio anterior aprendimos de Hagiet, Hamutal y Hazel Elpuni un collage por la letra J Si aún no lo has visto te invitamos a que lo busques en el canal de Youtube de EMC Shalom Internacional Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras El día de hoy es un programa especial ya que aprenderemos de Jecolías con la pastora Alicia Cedeño de EMC Shalom San Diego aprenderemos de Gedida con la pastora Paola Jaque de EMC Shalom Bogotá y aprenderemos de Jerusa con la pastora Rosy Alejandra Bravo de EMC Shalom Chile Comencemos con Jecolías con la pastora Alicia Cedeño Shalom, shalom, amadas bienvenidas un día más a Mujer de Valor en las Escrituras hoy estaremos hablando de Jecolías lo vamos a ver su referencia en Segunda de Reyes 15.2 y en Segunda de Crónicas 26 comenzaremos en este día para hablar un poco de la referencia su significado de esta mujer es poderosa y podemos ver quién es el poderoso en la vida de cada uno de nosotros miraremos aquí en Segunda de Reyes 15 el reinado de Asarías su hijo Osías rey de Judá en el año 27 de Jeroboán rey de Israel comenzó a reinar Asarías hijo de Amasías rey de Judá comenzó a reinar a los 17 años reinó 52 años e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho y con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún todavía y quemaba incienso en los lugares altos a sus dioses sin en cambio este joven llegó a ser recto ante los ojos de Yahweh todo el tiempo que él reinó estuvo delante de la presencia del padre incluso nos dice en Segunda de Crónicas que inició su reinado cuando sólo tenía 16 años y también que reinó durante el ministerio de Zacarías el profeta también que derrotó a los filisteos y tomó muchas de sus ciudades y también mantuvo a los samonitas bajo tributo fue intencionalmente famoso como un rey tan poderoso incluso él empezó a tener tanta ambición y fue tan hábil en la agricultura que probablemente le dio atención especialmente al cultivo de la tierra debido a esto se lo podemos ver en los profetas de Oseas y de Amos Oseas 2, 4 el 9 Amos del 1 el 4 al 6 podemos ver toda la referencia de cómo él llevó a cabo todo lo que era la agricultura y también vimos cómo él también edificó un ejército todo lo organizó detalladamente y introduciendo muchos instrumentos de tecnología todo era militar en Segunda de Crónicas 26 del 11 al 15 ahí ustedes lo pueden corroborar con todo eso esos lugares altos no se quitaron al igual que con Oas en Segunda de Reyes 12 3 y Amasías Segunda de Reyes 14 4 podemos ver las reformas de Azarías no llegaron tan lejos como remover todos esos lugares altos de tradiciones de sacrificios para Yahweh solamente al Todopoderoso las evidencias consistieron y permanecieron en ese lugar podemos ver también en Segunda de Reyes el triste final de su reinado Mas Yahweh hirió al rey con una lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada y Jotán hijo del rey tenía el cargo del palacio del gobernador siendo del pueblo los demás hechos de Azarías y todo lo que él hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotán su hijo Mas Yahweh hirió al rey con lepra y este estuvo leproso hasta el día de su muerte lo vemos en Segunda de Crónicas 26 también nos nos cuenta de la caída de Azarías quien fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso por eso el significado del nombre de su madre era poderosa el cronista continúa más diciendo más cuando ya era fuerte él en su corazón se enalteció tanto para estar en su reinado que se rebeló contra Adonai su Elohim entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso y los sacerdotes intentaron detenerlo pero el rey insistió en entrar al templo para ofrecer incienso todo eso que se levantó en él del reinado del poder lo llevó a llegar a la ruina aquí esta historia nos habla no tanto de cómo comenzamos sino cómo terminamos si terminamos nosotros queriendo tener nuestro propio poder o nosotros caminamos en el poder de Elohim por ejemplo tenemos algunas referencias del poder de Elohim en Génesis 10 8 en Génesis 29 13 Génesis 26 16 Génesis 49 24 Deuteronomio 10 17 tenemos tanta referencia entonces dijo Abimelech Aiza apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho hubo muchos hombres que se hicieron poderosos porque caminaron hasta el final en la obediencia con el todopoderoso en segunda de Samuel 22 18 también nos habla me libró de poderosos enemigos de los que me aborrecían aunque eran más fuertes que yo podemos encontrarnos con enemigos poderosos pero si en nuestra vida está el que es más poderoso que nuestros enemigos podremos llegar hasta el final la meta aquí no es cómo empezamos sino cómo terminamos este hombre no quitó de los lugares altos lo que se adoraba la idolatría pero aún así dice la historia que él estaba bien delante de lo lo que fue su caída de azarías es que este hombre fue tan maravillosamente poderoso que en su corazón no lo guardó sino que se enalteció y cuando algo se enaltece en nosotros entra la idolatría en nosotros y eso es una ruina para las personas se rebeló contra donai y contra todo lo que era el orden y la disciplina y así también saber que todos tenemos que caminar sometidos los unos con los otros y espero que este día el padre hable a nuestros corazones y nos ayude a poder caminar cada día en su poder en su obediencia sometiendo nuestro perverso corazón a su voluntad y hacer solamente lo que él nos ha pedido hacer que el padre tenga tanto raje de nosotros el día de hoy esto es un corto mensaje espero que sea de grande bendición y que hoy estemos en las manos del todopoderoso bendiciones y hasta la próxima continuamos con la enseñanza acerca de GEDIDA con la pastora Paula Jaque chalón chalón amada familia bendiciones del eterno nuevamente en un capítulo de mujeres de valor en las escrituras para mí es muy grato estar nuevamente y pues qué bonito que este espacio podemos aprender cada día de estas mujeres mencionadas en la Biblia entonces el día de hoy me correspondió GEDIDA GEDIDA que significaba es querida por Yahvé y encontramos esta cita en segunda de reyes 22 versículo 1 y 2 dice en segunda de reyes 22 del 1 al 2 dice ya Yosiyahu tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén su madre se llamaba Yedida hija de Arayá de Boscar él hizo lo que agradaba a Yahvé y siguió todo el camino de su ancestro David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda vemos puntos importantes quién era GEDIDA era la hija de Adahías de Boscar y esposa de Amón cuando vemos en la Biblia y vemos la historia Amón era un rey fue un rey muy malvado que sus mismos sirvientes lo asesinaron también vemos que GEDIDA era la madre de Josías que fue el rey que empezó a reinar cuando tan solo tenía ocho años creo que todos hemos escuchado la historia de Josías y me pareció muy importante escribir el significado de Josías que dice Yahvé ha sanado Josías reinó con prosperidad durante 31 años y hizo lo que agradó a Josías y Pad He ¿Por qué? todo esto depende de esta mujer herida por eso lo importante que la Torah nos manda que nosotras como mujeres virtuosas somos ese ejemplo para nuestros hijos y debemos enseñarle esta palabra a ellos porque así también de ellos depende su futuro su vida en todas las áreas dice que este hombre cuando reinó fue un reino muy prosperado entonces de lógica podemos entender que Gedida fue la que le enseñó esto a su hijo a pesar de que tenía un padre que era malvado entonces por eso nosotros debemos orar y clamar al eterno por nuestros hijos porque influimos como madres en gran manera en la vida de hechos una pequeña conclusión pues no se habla mucho de ella en la biblia pero pues no podemos pasar por alto al igual que una pequeña enseñanza con gran importancia en nuestra vida y una conclusión es que debemos tener influencia en la vida de nuestros hijos como mujeres virtuosas la madre son una fuente de amor apoyo y guía a lo largo de la vida de nuestros hijos entonces esta es una pequeña enseñanza donde sacamos lo importante y lo valioso de esta mujer mencionada en la biblia que dio a un ser maravilloso que empezó a reinar desde muy joven y tuvo un reino por 31 años y fue muy prosperado y bendecido entonces esta fue la enseñanza bendiciones un fuerte abrazo para todas y nos vemos en el próximo capítulo chalón 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 amadas hermanas bienvenidas a otro episodio de en el chalón 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 mujer de valor en las escrituras damos gracias al eterno porque nos concede este bello momento antes de pasar al personaje que me corresponde vamos a orar padre te damos gracias abacados por tu amor y misericordia tan grande derramada en nuestra vida gracias porque nos has entregado tu palabra por la cual nosotros nos guiamos nos dirigimos y aprendemos de ella y así conocemos tu voluntad bendice a todas mis hermanas que están viendo este video también a las que lo van a ver más tarde que sean muy bendecidas mi señor gracias abacados por tu compañía por tu cuidado por tu protección por los méritos de nuestro don Yeshua nuestro Mashiach amén amadas hermanas me corresponde hablar de Jerusa aparece un poco de información de ella en la escritura aparece en segundo de reyes 15 33 en el primer libro de crónicas 6 12 y en el segundo libro de crónicas capítulo 27 del 1 al 6 voy a leer en segundo de reyes capítulo 15 verso 32 dice en el segundo año de peca hijo de remalías rey de israel comenzó a reinar jotam hijo de usías rey de judá cuando cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en jerusalén el nombre de su madre fue jerusa hija de sadó y él hizo lo recto ante los ojos del eterno hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre usías estamos entonces aquí viendo una familia tenemos cierto como padre aquí al rey usías su esposa que fue jerusa ella era hija de sadó descendiente de arón ella él fue un sacerdote que estuvo durante la época en que el rey david reinaba en israel y ellos tuvieron un hijo que se llamó otan jerusa en hebreo se dice jerucha que significa herencia una mujer que estuvo rodeada cierto de su padre que fue sacerdote que tenía una gran responsabilidad él era un cohen y también ella fue esposa de un rey y por lo tanto tuvo un gran cargo ella y además estuvo rodeada de personajes muy importantes así como cierto su padre sacerdote un cohen y su esposo que fue rey eso es lo que aparece en la escritura de jerusa y que sean todas mis hermanas muy bendecidas y que tengan shalom en su vida en su familia y que también están rodeadas de personas ciertos que sirvan al señor personas importantes de las cuales nosotros también podemos ser muy grandemente bendecidas en el amor del señor shalom shalom amadas hermanas vamos a evaluar lo que hemos aprendido le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz primera pregunta jeloquías el significado de su nombre es a hermosa b el dios de elías c poderosa d el oím escucha la respuesta correcta es c poderosa segunda pregunta jekolías fue la madre de cual rey de judá a usías b roboam c joram d abías la respuesta correcta es a usías tercera pregunta el nombre de jedida significa a mujer amorosa b ya ve asanado c hija del rey d querida de ya ve la respuesta correcta es d querida de ya ve cuarta pregunta jedida fue la madre de a amor b josías c abdías d salomón la respuesta correcta es b josías última pregunta jerusa su nombre significa a ciudad de jerusalén b herencia c jeremías en la usa d riquezas la respuesta correcta es b herencia te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie mujer de valor en las escrituras en nuestro próximo episodio aprenderemos de joadán jogla y josaba con las pastoras juliet graciano ana cedillo y rosalía jiménez de la y 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